Uno de los programas más polémicos de caso cerrado es en el que una bella colombiana adicta al sexo demanda a su novio por la cifra de 10.000 dólares y éste no accede a casarse con ella. El dinero, dice, lo usará para contratar a un abogado que le ayude con su tema migratorio. El caso se publicó íntegro en YouTube y muestra la sorpresa de la doctora Ana María Polo. Te invitamos a ver la galería de fotos y el vídeo al final del enlace. La sexy Lily aceptó que es ninfómana y narró que se enamoró de Joel cuando éste llegó a Colombia, que viajaron juntos a Estados Unidos, pero que él sufrió un paro cardíaco en el momento preciso que tenían sexo. Joel estuvo durante dos meses en coma. Lily contó que esperó durante todo un mes a que Joel mejore, pero se cansó y contrajo matrimonio con Juan Carlos en Las Vegas, pero se divorció a la semana siguiente. Luego se casó con un cubano de nombre José, pero nuevamente se separó, asegura la joven colombiana, porque extrañaba a Joel. En ambos casos, ninguno de los que se casó era ciudadano americano. Joel en todo momento se mostró enfadado con Lily y aunque aceptó que le gusta estar con ella, aseguró que no está dispuesto a casarse, sobre todo, porque se acostó con el enfermero que lo cuidaba. Además, a modo de prueba, presentó un vídeo donde la mujer pide que otros hombres acudan a ayudarla. Lily, que lamenta que Joel no quiera casarse, manifestó que necesita, por lo menos, hacer el amor cinco veces al día. Dicho esto, y de asegurar que lo ama, la sexy colombiana logró que Joel acepte casarse con ella. Este vídeo de YouTube tiene cinco millones de visualizaciones.